Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el modo ahorro de batería en Lenovo Tab M8 cuarta generación. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, Batería, está aquí, entonces pulsamos Batería. Luego pulsamos la segunda opción, Ahorro de batería y luego aquí podemos activar y desactivar el modo en un clic y más abajo podemos programarlo según el porcentaje, por ejemplo, no lo vamos a hacer, marcamos entonces sin programación porque el modo lo podemos activar desde el centro de control, desde aquí. Buscamos aquí el icono de Ahorrar batería, si no aparece editamos el centro de control al pulsar esta opción, más abajo buscamos Ahorro de batería, añadimos el icono aquí y ya desde aquí podemos activar el modo Ahorro de batería y desactivarlo en un clic. Y ahí es todo. Muchas gracias por ver el video, te intercomentaría abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Ahorro de batería y suscríbete al canal.